Jornada de puertas abiertas de mi armario, no, no os voy a enseñar nada, no penséis porque tener los armarios ordenados no es una de mis virtudes yo lo ordeno pero no sé qué es lo que pasa que se desordena solo os voy a enseñar unos vestidos que he tenido de transformar los he puesto más sorallescos, este es el primero de ellos perdóname, pero es que no consigo estar en un sitio que se pueda ver mi cara completa con el cuerpo vamos a ver si puedo organizarme con el espacio que tengo como os decía, este vestido me lo regaló una compañera de trabajo porque ella no se lo ponía mucho y bueno, no queda nada mal, ¿verdad? el color es bonito tiene unas lazaditas aquí que también me gustan, es bastante sorallesco ya os enseñaré luego un poquito con detenimiento los zapatos también tienen unas lazaditas, me parece que queda bastante mono y este es el antes del vestido ahora os voy a enseñar cómo me lo pongo yo para ir a la calle porque esto he tenido que ponerlo sorallesco ya sabéis cómo soy yo, más ceño seguro pues como veis es la parte de atrás del vestido lo que hago es abrir la cremallera y meter bien las solapitas de tal forma que quede un escote bastante bonito le voy a poner un cinturón sí que es cierto que le quito un poquito la gracia del vestido que son esos lacitos que tan bien quedan pero bueno, como me queda un poquito flojo de esa zona creo que con el cinturón queda mejor y ahora voy a cambiarme los pendientes para que veáis también cómo cambia el vestido cuando cambiamos los pendientes cuesta menos quitarlos que ponerlos y veis qué diferencia de vestido con respecto a los pendientes el cinturón, darle la vuelta tampoco quedaba mal de la otra manera pero a mí me gusta más esta forma de llevar el vestido con sandalia y cinturón a juego y la parte de atrás que sigue quedando bonita qué os parece el cambio de vestido lógicamente tenía que ser más ceñidito y por supuesto más escotado para poder llevarlo yo por la calle no os podéis imaginar la cara que se le queda a mi compañera de trabajo cuando me vi aparecer con el vestido bueno, no lo reconocía de hecho le pregunté que te gusta el vestido que me regalaste ayer y no se lo podía creer así que nada, he hecho este vídeo en honor a ella para que veáis que se pueden hacer muchas cosas con un simple vestido y ahora os voy a enseñar el número 2 que también tengo otra opción para otro vestido que no me gustaba mucho como queda la parte de adelante así que le hemos dado la vuelta y queda tal que así mirad, este es el otro vestido del que os hablaba lo compré en Cantabria, en Santoña hay una tienda que me gusta mucho qué bárbara que tiene unos vestidos bastante bonitos diferentes, con mucho colorido con volantes está muy bonita la tienda no está mal el vestido así de hecho, alguna vez ya me lo he puesto pero noto que esto de aquí me queda como un poquito flojo me parece como un poquito demasiado tiene aquí un cinturoncito y por la parte de atrás también es bastante mono pero yo lo voy a customizar de tal forma que me lo pongo de las dos maneras distintas así que ahora os voy a enseñar cómo lo pongo del revés otra vez del revés pues lo primero que voy a hacer es poner ese cinturoncito que trae el vestido doy un par de nuditos por la parte de adelante porque si no por la parte de atrás quedaría muy largo la lazada me pongo el cinturón esos cinturones tengo varios son de cuero o de ante depende y son de diferentes colores son bastante fáciles de poner si consigues encontrar el agujero ahí está lo pongo a un ladito y lo que hago es esconder esos dos pompones que me quedan del vestido porque ya sería un poco demasiado así que pues así queda por la parte de atrás vale así que tiene un par de pomponcitos y ahora voy a cambiarme los pendientes no se aprecia mucho en la cámara el cambio de pendientes pero bueno para que veáis que un toquecito distinto sí que le sí que le han puesto un par de aritos dorados y bueno este es el resultado final del vestido sorayesco aunque ya os digo que también lo suelo poner por la parte de adelante porque me gustan las dos formas pero quizá esta me parece bonita la espalda este vestido también me lo dio una amiga es bastante fresquito así que me lo pongo bastante en verano pero había algo que no me gustaba mucho en el vestido no sé si era esta forma de aquí que por mucho que lo metiera por detrás caía bastante bueno el cinturón por supuesto se lo puse porque el que tenía negro no me gustaba mucho así que bueno le he puesto los pendientes y el cinturón y una sandalia negra no sé si se ve no sé si se ve bien ahora voy a customizarlo veis como lo llevo yo al trabajo o en el día os lo enseño mirad lo que hago es quitar el clip del tirante del vestido y le cojo todo el tirante y vuelvo a poner el clip incluso le cojo la tira del sujetador porque no me gusta que se me vea meto un poquito por la parte de atrás para que no quede tan salida y lo escondo un poquito y lo combino con este collar negro y plateado tiene toques africanos ¿verdad? no, no lo compré en África pero sí es bastante exótico y lo voy a combinar con un cinturón negro y plateado a juego un poco con los colores del collar si soy capaz de ponérmelo en condiciones sí, yo creo que sí y lo voy a combinar con unos pendientes de aro negros no sabía si plateados tengo otros con negro y plata pero bueno prefería solo negro porque ya el collar llama bastante la atención así que es ese conjunto que más suelo usar con este vestido porque el collar me parece muy bonito y con las sandalias plateadas no se ven muy bien luego al final del vídeo las enseñaré y el conjunto me gusta voy a intentar combinarlo con otro cinturón para que veáis el resultado del vestido como habéis visto ya van creo que sé dos o tres modelitos que os he puesto si soy capaz de quitarme el collar y lo voy a combinar en esta ocasión con un cinturón que me gusta bastante lo uso mucho sobre todo con negro que como veis tiene animal print que se llama ahora tiene ahí la marquita de la cebra el dibujo de la cebra y me gusta porque la parte de atrás tiene un toquecito de ese dibujo que me gusta bastante no es tan serio como si fuese todo negro y luego voy a combinar esta vez unos pendientes a ver si se pueden ver bien que son dorados y tienen una jirafa entonces me parece como un conjunto más técnico esta vez sí que muy africano y bueno me parece bastante distinto porque ya al quitarle el collar y dejar el cuello al aire y ese cinturón dándole ahora el toque más al cinturón antes quizá el protagonista era el collar pues también es distinto el modelo pues yo creo que todos los demás vestidos están más o menos decentes algunos seguramente que también lo habré customizado sin darme cuenta porque lo hago tan instintivo que de verdad que no me doy cuenta de que lo hago sí que es cierto que utilizo muchos cinturones creo que le da un toque al vestido y me gusta mucho marcar la cintura y también es importante el tema de los pendientes porque como habéis visto hay muchísima diferencia si lo haces en plateado en dorado y demás también es importante tener unos sandalias que sean un poco acordes para cambiar no es lo más importante ya veis que con el cinturón o con unos simples pendientes es suficiente y luego ya el bolso es lo que menos dedico porque tampoco tengo para tanto para tanto así que nada espero que os haya gustado y otra cosa os voy a decir también se pueden dar la vuelta a los bañadores a veces las braguitas del bikini si le das un poquito la vuelta te queda más recogidito la parte de adelante y quizá más metidita la parte de atrás digo para que lo sepáis ¿vale? ahora os voy a hacer una demostración simplemente voy a cambiarme el vestido para ponerle simplemente un pañuelo y ya veréis como el vestido cambia también totalmente voy a ello como veis en esta ocasión he elegido un cinturón en tono rojo y plateado para esta combinación no es necesario llevar pendiente porque al llevar el pañuelo en la cabeza creo que es demasiado recargado llevar pendiente aparte que es más incómodo en todo caso podéis llevar una perlita se me ocurre si queréis poner algún pendientito y me gusta esta largura de pañuelo porque me permite hacer una lazada que me parece que queda bastante salada con los rizitos si no queréis una lazada podéis coger un pañuelo un poquito más pequeño y simplemente hacer dos nudos y ya está ya tenemos la combinación con este nuevo look bueno creo que ya por ahí no algo que recoger toda la habitación que me queda un ratito y nada espero que os haya gustado aparte de cortar camisetas le cambio a los vestidos de los poco delante para atrás de atrás para adelante y les doy un toquecito y espero que hayáis aprendido algo por lo menos ¿no? sí seguro que sí mirad os enseño las sandalias que llevaba esas son unas plateadas que tienen unas tachuelas son muy bonitas y quedan muy finas al pie a mí las sandalias negra dorada o plateada o incluso la veis me queda muy bonita la marrón por ejemplo no me queda tan tan bonita esto los compré para una boda el tacón es precioso una boda que no se celebró por el COVID y bueno la verdad que los tengo aquí como hora en paño porque son muy bonitos no son incómodos así que de vez en cuando me los pongo para ir a trabajar y aquí están los diferentes pendientes que he usado como veis todos muy discretitos uso bastante ahora desde que me corté el pelo uso mucho ahora antes no la verdad con el pelo largo no me favorecían estos me los regalaron los de la jirafa los tengo mucho cariño además se quedan muy bien y estos que también son bastante discretitos como veis estos se pueden quitar y se pueden poner solo el arito aparte y bueno este es el pañuelo que he usado así que nada yo creo que no me queda nada más por enseñaros eso es todo es complicado el tema de logística aquí claro enchufe alargador esto debe ser una youtuber de pro lo que tiene ay Dios mío Dios mío que pinta no sé si se ve algo o no se ve nada yo creo que si se ve pero no hay igual es que no hay no hay forma ay Dios mío ay Dios mío